Hola que tal amigos, ¿cómo están? Yo soy el profesor Clocker y esto es Recetas del Sur. Hoy vamos a preparar una de mis recetas favoritas, pero lejos. Un costillar de vacuno ahumado. Es una cosa pero real, realmente deliciosa. Y más encima, me conseguí uno de guayú. Así que esto va a quedar una verdadera locura. Si te interesa, no te la pierdas. Esta receta entra en la categoría de barbecue americano. Es como de la misma familia del brisket y ese tipo de cosas. Yo lo aprendí a hacer en Austin cuando anduve por allá, por eso el sombrero tejano. Pero realmente, increíble. Mira, me conseguí una pieza impresionante. Mi proveedor de carne de corte criollo me pegó un telefonazo y me dijo Nico, tengo unos pares de guayú por ahí, ¿te interesan o no? Ándalo todo para acá, le dije. Así que mira la locura que me conseguí. Es un asado de tiraventana de 7 huesos y está con un marmoleo realmente increíble. Por supuesto, antes de comenzar cualquier tipo de barbecue, una cervecita viene muy bien. Hoy día, una Kunstmann Toro Bayo, ideal para la ocasión. Realmente deliciosa. Y esto se hace ahumado a fuego lento por hartas horas. No es como un brisket que son 12, 15 horas, pero sí estamos hablando de 6 o 7 horas, algo así. Se hace un wrap o un aliño en seco que lleva sal, pimienta negra triturada, ajo triturado opcional. Vamos a hacerlo siguiendo bien el tema de las temperaturas. Mis amigos de Wear me mandaron el Wear Connect, que funciona súper, súper bien. Así que vamos a buscar una temperatura interna cercana a los 93 grados o algo así, para que quede blandísimo y se despegue del hueso solo. En un rato más viene un invitado. Este es Santiago, uno que sabe de ahumado. No sé si se les ocurre quién podrá hacer. Viene a pegarme una manita un rato más y hacer un acompañamiento. Vamos a ver qué sale. Estoy esperando que se termine de hacer el fuego y les cuento con qué vamos a ahumar. Para ahumar el día de hoy, yo voy a ocupar chips de roble. Se puede ocupar leña, pedacitos de madera finito, astillas, lo que ustedes quieran. Yo voy a usar briquetas y chips de roble. El roble es el típico que usan los gringos para el barbecue y le da un sabor muy, muy característico y muy especial. Voy a ocupar mi cajita ahumadora. Si a alguien le interesa, en mi página web profesorclocker.cl, directo desde Mr. Guayo. Para el wrap. Se consiguen un potecito de estos con hoyitos, ojalá. Si no, lo pueden esparcir con la mano, igual se puede. Y le vamos a poner una mitad de sal gruesa parrillera, común y corriente, de las que venden en el súper. Eso va a ser la mitad. Y luego, un cuarto de pimienta triturada y un cuarto de ajo granulado. Y con eso la mezcla está lista. Ahora sacamos la carne y la dejamos respirar un poquito. Mira por favor lo que es esta locura. La cantidad de grasa intramuscular que tiene es sorprendente. Está realmente enorme, ¿ah? Mira, como tiene tanta grasa infiltrada, la cobertura no la necesitamos. Así que un poquitito podemos rebajarla, no hay ni un problema, ¿ah? Simplemente si no, va a impedir que entre el humo. No nos aporta nada. Tenemos demasiada grasa infiltrada, que es la que queremos. Además, esta grasa tan superficial le cuesta fundirse, ¿ah? Así que si tenemos harta grasa al medio, no es necesaria, pero para nada. Ahora, si fuera un corte que no está tan mal moleado, yo recomiendo mucho más dejarse. Por ahí estamos impecables. Le sacamos una buena cantidad y por este lado de acá no le vamos a hacer absolutamente nada. Ahora, un chorrito pequeño de aceite de oliva y ponemos el wrap. Vamos con una pequeña película de aceite de oliva por ambos lados. Eso es todo. Y comenzamos aplicando primero por el lado del hueso, cosa que después lo damos vuelta y no tenemos que tocarlo más. Y aquí, sin miedo, ¿ah? Esta es sal gruesa, la pimienta ya está triturándose, eso no es tan fuerte. El ajo también es bastante grueso. Así que aquí hay que ponerle sin miedo, si no le va a quedar exípido. Aquí tiene que ser una buena costra. Ya, por ahí está bien, para el lado del hueso. Ahora lo damos vuelta y aplicamos sin miedo por el lado de la carne. Alguien podrá creer que estoy exagerando con la cantidad, pero yo les digo por experiencia propia. Si le ponen menos, queda insípido, te corte y le cuesta absorber sal. Ahí estamos, perfecto. Ahora me lo llevo a la sombra y me voy a terminar el tema al fuego. La carne ya está sazonada, las briquetas están prendidas. Así que lo primero que voy a hacer es darlas vuelta y comenzar a bajarle un poco la temperatura. Que si no va a estar muy fuerte. Eso se hace controlando el tiraje. Lo primero que hacemos es dar vuelta nuestras briquetitas aquí mismo. Ahora, cerramos. Cerramos y dejamos el tiraje un poquitito abierto arriba y abajo también. Más o menos ahí. Y esperamos que comience a bajar de temperatura porque ahora va a estar muy alto. Como pueden ver, está altísima la temperatura. Estamos como a 350 grados. Esto tiene que bajar hasta 150 más o menos antes de poner la carne. Así que aquí paciencia nomás. El hecho de que el tiraje esté cerrado la va a hacer bajar poco a poco. Un par de minutos más les muestro. Mientras esperamos que la temperatura baje, yo voy a cargar mi cajita ahumadora con chips. Chips de roble. Hasta arriba nomás, sin miedo. Esta es madera ideal para ahumar. Tiene el tamaño justo para la cajita y además nos va a dar un aroma espléndido. Ahí, esperamos que la temperatura esté listo y se va para adentro junto con la carne. La parrilla está bajando, ya va como en 200 grados más o menos. Todavía falta un poco, pero ya es momento de poner los chips, la parrilla y el agua. Ustedes saben que para ahumar siempre hay que poner agua para que se mantenga hidratado. Una atmósfera húmeda permite que el humo se pegue mejor en la carne, así que eso es fundamental. Lo primero, por supuesto, las chips que van directo a las briquetas. Todas las briquetas a un lado, que es el lado contrario al que va a ir la carne. Estas cuestiones ahumadas siempre son a la inversa, si no se nos arrebataría. Y justo sobre las briquetas, la cajita de Mr. Wayu con los chips. Ahí estamos. La parrilla, el recipiente con agua y ahora cerramos y esperamos a que se estabilicen unos 150 más o menos. Y quedaríamos impecable para iniciar. Bueno, después de unos 20 o 25 minutos más o menos, la parrilla logró bajar y estabilizarse en 150 grados. Ideal para este corte. Así que abrimos y comenzamos la jornada. Le conecté una sonda justo en el medio. Y este es el Weber Connect, que es un termómetro espectacular. Yo lo conecto al celular y puedo ir viendo en qué temperatura va nuestra carne. Tiene un imán, así que queda ahí perfecto. Chiquillos, les tengo una súper buena noticia. Por fin está disponible la página web internacional, profesorclocker.com. Así que pueden llevarse todos los productos nuestros amigos de afuera. Siempre me preguntan si puedo mandar, qué sé yo, a México, a Argentina, Brasil, a España, a todos lados. Ahora está disponible. Y para celebrarlo voy a regalar cuatro cuchillos del profesor Klocker. ¿Qué tal? El producto favorito de todos ustedes. Mirá, son cuatro que están nuevitos. Es una joya de cuchillo. Acero alemán de primera calidad. Vamos a regalar cuatro para ustedes para celebrar la apertura de nuestra nueva página. ¿Cómo concursar? Sumamente fácil. Escribe lo que quieras aquí en los comentarios. ¿Por qué eres tú el que se lo merece? La única condición es que tienes que estar suscrito. Voy a leer todos los comentarios de los que estén suscritos. Los otros no los voy ni a leer. Y ahí yo voy a elegir los cuatro comentarios que más me gusten. Puede ser comentarios que saquen mucho like, comentarios entretenidos. Yo los voy a elegir. No va a ser sorteo. Yo los voy a leer todos y vamos a ver con qué. Luego, el lunes siguiente, voy a publicar los cuatro que ganaron. Y vamos a hacerle entrega nosotros mismos de su nuevo juguetito. Así que concursen y se pueden llevar el cuchillito del profesor. Llevamos exactamente tres horas. Nuestra tira se está ahumando tranquilita. Va súper, súper bien. ¿Se acuerda que yo les conté que tenía un invitado muy especial? Bueno, acaba de llegar. Por favor, denle la bienvenida a Zilocu. ¿Cómo está, compadre? ¿Cómo está, compadre? ¿Cómo va todo? Todo perfecto. ¿Todo bien? Por fin te tenemos en nuestra zona. Por fin, ahumando una cosita rica. Hace tiempo ya, ¿no? Se siente, se siente. ¿Hace cuánto que no aparecía en un capítulo? Una pandemia. Ahora puro canal propio, ¿no? Eso, ahí. Se abrió su canal propio el compadre. Zilocu está tirando de todo. Eso, váyanse al canal también, suscríbanse. Pichen. La guayadita. Y pichen la guayadita nuestra igual, que sirve mucho. Ahí vamos. ¿Todo bien? Aquí tenemos vinagre, manzana y agua. ¿Partes iguales? 50 y 50. 50 y 50. Así que vamos a empezar a rociar porque ya llevamos tres varitas. ¿Te parece, o no? Quiero ver esta maravilla. Siento el olor. Por favor, contempla esto. A ver, a ver. ¿A qué dinosaurio mataste? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo ves? Mira que se ve bonito, weón. Qué espectacular. Y ahora cuéntanos tú qué vas a hacer si tú nunca vienes aquí a puro observar. No, tenemos que hacer algo. Hoy día tengo preparado un acompañamiento típico del barbecue. Yo creo que los probaste cuando estuviste por allá en Texas. Yo creo que los probé todos. Un mac and cheese, pero la salsa va ahumada y se termina en el ahumado. Ese fue el favorito de Rod cuando estuvimos en Austin. ¿Ah, sí? Él decía, los fideitos. ¿Qué eran los fideitos? Es que son realmente, uno no se imagina cómo el humo se impregna en la salsa. Mac and cheese y también tengo unas longanicitas de brauno que vamos a tirar. Porque barbecue sin embutido, no es barbecue, ¿no? Esas no las quiero ahumar porque ya están ahumadas. Así que al final le pegamos una doradita nomás. Esas tienen un humo espectacular. Chau, ¿cierto? Ahí en la zona. La parrilla que estoy ocupando hoy día es la Master Touch Premium, que es la nueva versión mejorada. Ah, tiene todas las características de la otra y varias mejoras. Como por ejemplo, la tapa, no anda volando, tiene un buen lugar para ponerle el Wear Connect, que es otro accesorio que estoy ocupando, y es en verdad una joyita. Si te interesa, pon el código descuento profesor en la página de Wear en Chile, te hacen un buen cariñito de mi parte. Lo conseguí, no te lo pierdas. Acabamos de cumplir 3 horas y media y la carne está en 83 grados el centro, lo cual es un poquito pasado para envolver normalmente, pero como tiene tanto marmoleo, uno puede llevarlo un poquito más al límite, ¿no? Igual que la temperatura que está llociendo de cocción, ¿no? Exactamente. Estamos a 150 grados. Lo más normal es 120, 125, por ahí. Pero al tener mucha infiltración de grasa, puede jugar un poquito más. Absolutamente. De hecho, normalmente lo podríamos haber envuelto en, no sé, a los 67, por ahí. Pero esta es una maravilla que estamos aprovechando que agarre más humito. Entonces aprovechamos de darle más humo, ya que podemos. Si no, habría que ponerlo antes para evitar que se nos seque. De hecho, ¿tú sabes a qué temperatura humo a Franklin, sus costillares? ¿A qué temperatura? Ah, 150. 150, porque usan el prime. ¡Mirá! Yo me la sé de memoria nada más. Digámosle esto, ¿sí? Y eso es por la gran infiltración que tiene. Así que ahora la vamos a sacar. Te la tiro para allá y tú la envuelves, ¿ya? Perfecto. La sacaste tú nada más, con los guantes mejor, para no dañarla. Mejor, ¿cierto? Vamos, vamos. Mira que está bonita. ¿Cómo se siente? Está para ahí. Ahora sí, lo voy a poner más pegadito a un lado, porque voy a necesitar espacio. ¿Para el acompañamiento? Para el acompañamiento. ¿El hueso va abajo o arriba? Abajo. ¿Abajo? Sí, en la misma posición. ¿No es como las babies? No, porque las babies no tienen carne, no tienen grasa. Estamos aprovechando que se cocine. Aquí seguimos tal cual. ¿Lo pinchamos? Al acompañamiento. Al acompañamiento. Acá traje una cosa que está un poquito adelantada. Tengo taza y media de leche, tengo dos tarritos, dos cajas de crema, tiene un poquito de sriracha, tres cucharadas de mantequilla y si quieren más detalle, aprovechen de irse a mi canal. Ahumado rápido, está el video ahí. Se lo vamos a dejar por acá, profesor. ¿Se puede o no? ¡Mi hueón! Hay que aprovechar, ahí está el detalle completo. Vamos a meter esto en un sartén y vamos a hacer que toda la grasa que tenemos en la mantequilla, en la crema, todo eso, se... Grande, profesor. Se ahume, porque la grasa es la mejor amiga del humo. ¿Y de Mr. Guayo? Acá tengo un poquito de pimienta, un poquito de sal y un poquito de mostaza en polvo. Súper sencillo, pero para darle un toque especial y que no se nos baje de sabor. Así que vamos con todo lo más. ¡Ah, cagarte el chicho! Está agarrando el humito, está agarrando el humito. Van a faltar brazas para la gratinado, ¿no? Exactamente. Así que vamos a prender una segunda chimeneita de brazas. Mira, la del flojo. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Me caen esas trampas, bro! Sí, 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 sí. Así nomás. Tendré la pastillita. Tendré la pastillita y ponle el tubito encima nomás. Y listo. Ahí se demora una media hora más o menos. Voy a tener unas brasas súper fuertes. Y cuando ya estemos, porque está a 189 grados Fahrenheit, que serían como 87 más o menos. Ahí, la matemática no se viste en carácter, 87, 88, por favor, ahí. Vamos, vamos súper bien. Excelente. Así que una media horita más, tenemos esto listo para gratinar los fideos, como iría el arroz. Yo traigo los fideos, traigo el resto de las cosas y estamos listos. Mientras reposa la carne. Eso. Y de ahí doramos la longanita nomás y listo. Ya, como una hora más, más o menos, yo creo que estaríamos. Vamos. Compadre, oye, si todavía no estás inscrito al canal, yo te pido por favor que lo hagas. Es súper fácil, es gratis, es pinchar la hueita y al lado de la campana nomás y me ayudas un montón. Te lo encargo, ¿ah? Recta final, compadre. Estamos listos. La carne está a 90 grados, faltan 2 o 3 más, casi nada. Estamos casi listos. Así que juégatela con tus mac and cheese. Ya, ¿qué tenemos aquí, profe? Los macaroni. Estos están cocidos 5 minutos en agua y serían. Esos son los mismos de los caracoques. Lo mismo, lo mismo, lo mismo. Solo que no usen ese tipo de... No, 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 no. Así que un buen puñado. Agarran un puñadito de queso. ¿Cheddar? Este tiene cheddar, mantecoso, tiene... De como todos los quesos que se encontré en el refrigerador. Así que un buen puñado, mezclan bien. Ahí. Que quede bien mezclado. De hecho, lo podrían mezclado todo acá, pero ya lo hice. Lo está diciendo individual. Exacto. Vamos a hacerlo individual. Vamos ahí con nuestra salsita encima. Una cosa light. Una cosa light. Una cosa light para el mister. Ahí. Y ahora le vamos a poner un poquitito de panco arriba. ¿Panco? Panco. Para que se dora y agarra una crocancia muy, muy rica. Se gratina. Se gratina. Aquí hay... ¿Y inmune al picante? ¿Qué pasa? Soy inmune al picante, eso lo saben todos. Entonces, uno extra picante de limita cayena. Ah, esa brava. Bueno, tú sabes que... Eso, esta ya tiene ciracha de bocas. ¿Sí? Sí, pero queda bueno, bueno. Así nomás, lo vamos a meter para acá. Comparito, mirá. 200 grados Fahrenheit, 93 Celsius. Vamos. Llegó la hora. Arrastrala para acá nada más. Y ahora, esto lamentablemente, reposo. ¿Cuánto reposo? Tengo unos 45 minutos de la tinería. 30. ¿Y te estamos en el negocio? 40 cerramos. 40 cerramos. Ya. En 40 nos vemos. Y ahí sacamos todos juntos. Ah, voy a poner las longanizas. Las brownout. Eso, ya, dale. Unas ricas longanizas brownout que son, pero espectaculares, 100% artesanales. Y aún más, lo mejor que hay para el barbecue. ¡Ah, qué espectáculo! Esto es para el broche de oro. Las voy a poner aquí en la parrillita. Te voy a ocupar un espacio. ¡Uh! Mira, mira cómo van tus... Vamos a ponerla ahí que se doren nomás. Llegó la hora de la verdad. Reposó más o menos como 40 minutos. Llegamos con censo y ya la vamos a cortar. Así que lo primero es retirar el papelito. Mira, por favor, la cantidad de grasita en el papel. ¡Oh! Mira, por favor, lo precioso que se ve. Siempre tengo que repetir que los tonos negros son típicos del ahumado. Para que no quiera a nadie diciendo, ¡Eso está quemado! No, no está quemado. Ese es el color del barbecue y es maravilloso. Vamos y le mandamos el corte nomás en la parte más gordita. Así. Oh, mira cómo pasa. Mira, por favor, lo que es los huesos. Yo no tenía la intención de que salgan, pero desaparecieron los huesos. Mira, por favor, lo que es esa maravilla. ¿Me permite? Dale nomás. Corte, el camarógrafo quiere comer. Mira, por favor, cómo sale del hueso. Me estáis huevando. No tiene ninguna resistencia, ¿no? No. ¿Pura el 10? 10 de 10. 10 de 10. 10 de 10, pero sin dudarlo. Impresionante. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ah, mira. Sin apretar nada. Mira, mira. Mira junto. Bueno Cevitas Tenemos ya todo listo Usted ya se sirvió Sur Lager Por supuesto A este le gustan Las cervezas más ligeritas Yo Para esta cantidad de grasa Va perfecto De hecho Los sommeliers de cerveza Dicen que Debería ser más pesada La cerveza Si la comida es pesada Si El amigo Pablo Hoffman Un gran sommelier Me lo enseñó De Valdivia Me parece Yo seguiré con lo que me gusta Y ahora como caballero Como si no hubiéramos Cabernícolas unos minutos Vamos a probar Vamos a probar Los macaronis Oh, qué bonito Tan light Falta ponerle tocino 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 doradito Y un picantito Mira Y yo Me voy a apoderar de esta Vamos a probarla Vamos a probarla Mira, mira Mira como se te desarmó Cositas pocas Misión cumplida Totalmente Salud Así que bueno Ese fue el capítulo de hoy Volvimos al barbecue Al ahumado Algo que les gusta mucho Se evita no venir al canal Hace rato Hace poco más de un año Grabamos el brisket De Wayu Aquí mismo ¿Te acuerdas o no? Está a punto de llegar al millón de suscriptores Al millón de visitas A punto, a punto, a punto Así que fue muy bien visto Si alguien todavía no lo ve Hicimos un brisket También de Wayu Con el Seba y con el Selsor Aquí mismo Así que se lo vamos a dejar por aquí Por si alguien todavía no lo ve Por allí Por allá Siempre me equivoco Por acá sale el agua En algún lado va a salir Y eso, espero que lo hayan disfrutado Por lo menos yo lo disfruté mucho Muchas gracias La carne quedó extraordinaria Los fideitos, diría Rod Quedaron extraordinarios Y quema Y todo quedó bien Tremenda tarde, profe Muchas gracias Así que espero que lo hayan disfrutado Nos vemos el otro lunes En el nuevo Recipro del Sur Y acuérdense De concursar, hay cuatro cuchillos Que se van de regalo Esa A todo el mundo Concurso desde ya Si gana Fue coincidencia Ya nos vemos chiquillos Tienes una bolsita Sí Pero ya no